Química básica Hoy veremos el átomo Como aprendimos en videos pasados, la materia es todo aquello que nos rodea. Y ahora bien, si uno divide la materia, eventualmente llegará a su punto de modo visible. A eso se le llama el átomo. Por ejemplo, imagínense una manzana. Si esta manzana la empezamos a partir y a dividir, al momento que llegamos a su punto más pequeño, a eso se le considera el átomo. Los átomos en sí no son muy diferentes unos de los otros dependiendo de su compuesta. Pero, ¿de qué está compuesto el átomo? Pues bien, desde los primeros años, el átomo se ha dibujado de la siguiente manera. Los aros tienen sus busos orbitales y el centro rojo en núcleo. En el átomo podemos encontrar protones, carga positiva. Electrones, carga negativa. Y neutrones, carga neutra. En la siguiente imagen podemos observar que los protones y neutrones se encuentran en el núcleo, mientras que los electrones orbitan alrededor de éste, a una cierta velocidad. Lo que hace a cada elemento único y repetible es la cantidad de protones en su núcleo. A esto se le llama el número atómico. Por otro lado, la suma de protones y neutrones la conocemos como la masa tónica. Tomemos por ejemplo este elemento. El cobre. Elemento metálico. Como podemos observar, el 29 en el lado superior es el número atómico, es decir, la cantidad de protones que existe. Por otro lado, el número pequeño en la parte superior, 63.54, es la masa atómica, la suma de protones y neutrones. ¿Pero qué tan grande es un átomo? Para la raza humana, un átomo es diminuto-diminuto. Volvemos al dibujo. El núcleo siendo la parte roja. El núcleo es la parte más importante y también la más grande. Cabe recalcar que el núcleo mide punto 13 ceros y un 1 centímetros. Por otro lado, un protón, que también se encuentra en el núcleo, es 1836 veces el peso de un electrón. Y finalmente un electrón. Mide aproximadamente punto 28 ceros y un 1 centímetros, es decir, una cantidad extremadamente pequeña. Tenemos que recordar que todo lo que vemos y tocamos está hecho de materia. Es decir, todo tiene átomos. Átomos y átomos y átomos juntos para crear...